Los estudios en los que el gobierno estatal sustenta la disponibilidad del agua del Río Verde a fin de explotarla para el abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara son por lo menos de hace 30 años, advierte la representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia. Como lo ha documentado Canal 44, la activista asegura que la cuenca del Río Verde no cuenta con los volúmenes suficientes para abastecer de agua Jalisco, pese a la insistencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Pues que las cuentas que hace el gobernador de Jalisco son cuentas alegres, es decir, agua que no existe y en todo caso lo que se debería de demostrar y lo que se está exigiendo es que el gobierno transparente los estudios o que en su defecto se hagan nuevos estudios sobre la disponibilidad subterránea y superficial de la cuenca del Río Verde. Recordó que incluso el estudio más reciente Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, encargado en 2017 por el gobernador anterior a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, demuestra la baja disponibilidad de agua en esta cuenca. Se determinó que había bajado un 20% y además se debe considerar que Naciones Unidas no generó datos nuevos, sino que retomó estudios viejos. En un contexto de cambio climático, de emergencia climática planetaria, pues es ilógico que estos acuerdos, estos decretos de distribución del agua del Río Verde, digamos que vienen de décadas atrás, pues el río tenga la misma agua, como si no hubieran pasado los años y como si no hubiera un contexto de crisis climática. Por lo tanto, pues afirmamos, como lo dicen los productores. Para la activista, la aseveración del gobernador sobre que Jalisco ganó en el convenio de distribución de agua firmado con Guanajuato es insostenible, con este contexto de menor disponibilidad de agua en el Río Verde y si la presa se mantiene a una altura de 80 metros. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Fátima Aguilar.